Amigos, y los pagos multimonedas en Venezuela se han vuelto una práctica común entre compradores y vendedores. Nuestra compañera Diana Vázquez nos cuenta en el siguiente reportaje, cómo este sistema híbrido de pagos es rutinario a todo nivel, sobre todo en supermercados, farmacias, comercios en general. Las casas de bolívares en efectivo y la flexibilización de cuentas en moneda extranjera son algunas de las razones que han motivado a los venezolanos a adaptarse a múltiples plataformas para adquirir bienes y servicios. Ahorita lo que se está movilizando es la moneda, el dólar, porque el efectivo es muy poco. Claro, aquí llega, mira, acepta a su verano, y yo le digo, claro, esa es plata, estamos en Venezuela. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, Jesús Faría, afirma que para los venezolanos no es tradición pagar con multimonedas. A su juicio, este fenómeno obedece a los altos índices de inflación por el ataque al bolívar. Con la hiperinflación se da una sustitución física de las monedas, ahora nosotros no estamos preparados para eso, eso tampoco ha sido decretado, y a la hora de hacer las cancelaciones en los mercados al menor, al de tal, por supuesto no hay la suficiente cantidad de billetes, de monedas. Aunque para algunos comerciantes como Daniel Lorenzo, vendedor de repuestos de carros, es habitual que los compradores hagan uso del denominado pago combinado, que representa el 50% de las ventas que registra. Y si algo tiene que valer 17 o 16, hacemos que cueste eso, y el resto lo complementa o con más productos o con un pago parcial en bolívares, bien sea por transferencia, pago móvil o pasando la tarjeta de débito. Mientras que para el economista Aaron Olmos, es probable que Venezuela sea el único país en el que existan múltiples formas de pago para una misma compra. Venezuela cree que los ciudadanos se han adaptado a estas transacciones con divisas, bolívares, criptomonedas y billeteras digitales por la desconfianza en la moneda local a consecuencia de la inestabilidad económica. En los estados fronterizos quizás se utiliza más el peso colombiano, en el centro más el dólar y el euro, hacia el sur el dólar y el oro directamente, y ahí habría que incluir las criptomonedas que a lo largo y ancho del territorio es un porcentaje no tan elevado, pero siguen siendo una de las buenas opciones que los venezolanos están teniendo para pagar bienes y servicios. Precisamente algunos establecimientos reciben pagos fraccionados con la criptomoneda venezolana Petro, porque representa un mecanismo de ahorro que no se devalúa. Tengo clientes que me han dicho, oye, pero me rinde más en Petro que en divisas. Entonces, es cómico la cosa, pero sí. A veces no consigues el efectivo, no porque el banco ahorita lo está dando, pero, ay, no tengo efectivo, bueno, voy y pago con Petro. Y es mucho más cómodo. La tendencia desde el 2017, de acuerdo al Banco de Pagos Internacionales, es a la desaparición del dinero físico para darle paso a la digitalización de pagos vía teléfonos inteligentes, pero Venezuela tendrá que adaptarse a esta realidad por otros factores macroeconómicos. Diana Vázquez, Noticiero, Benefición. Gracias. 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 Gracias.